gente bella del internet yo sé que ando bien perdida es tanto el tiempo que no nos hemos visto que ya hasta me creció el cabello sabean en fin aquí traigo mi greñero ya no sé ni cómo peinarme pero no es el tema del vídeo el tema del vídeo hoy es las cosas que me gustan más de eeuu siendo mexicana y ya sé que a lo mejor la gente me va a empezar a atacar porque no ha visto mis otros vídeos donde siempre le tiro miércoles al gobierno de los estados unidos no la gente precisamente que tampoco es que todos me caigan súper bien verdad y que todos sean finísimas personas pero se ha atacado mucho a pues yo políticamente hablando a los eeuu pero el día de hoy vamos a hacer un poquito de justicia así que voy a hablar de las cosas que me gustan de eeuu gracias por comprender primero que nada los trabajos en donde no discriminan el sexo es decir cada vez que trato de encontrar un trabajo que me agrada veo que siempre ponen sexo masculino si es de seguridad que no estoy hablando que busque de ese tipo de empleos también es sexo masculino si es de construcción sexo masculino si es de soldadora soldador sexo masculino si es de chofer que hay siempre la nada la preferencia es sexo masculino que si es de repartidor sexo masculino porque bueno en fin ves un montón de letreros y ofertas de trabajo pero casi siempre a de cocinero también o sea las mujeres no sabemos cocinar no sabemos construir no hay arquitectos no hay o sea parece que todos lo hacen mejor los hombres y la verdad pues si tengo mis dudas sinceramente sin tirarles tierra a ver no son todos hay unos bien macuarros la verdad que yo digo yo no sé cómo trabaja en esto pero bueno y el punto es de que si creo que es más justo en eeuu tú no puedes poner qué tipo de sexo o por ejemplo para mostrador señorita guapa de 19 a 25 y ese tipo de cosas no hay ese tipo de discriminación y si saben que hay ese tipo de discriminación en eeuu pues seguramente te van a demandar ahora claro que existe es decir cuando tú mandas tu currículum en eeuu y a lo mejor no te hablan quizás hicieron ahí su depuración no en el perfil pero no lo puedes publicar o sea eso eso es ilegal prácticamente en fin hay leyes que protegen pues la igualdad de género y pues eso sí me gusta más en eeuu sinceramente en fin también otra de las cosas que me gustan de eeuu y que en méxico nos hace falta también estamos en pañales es la cultura del reciclaje por ejemplo ya tienes como tres botes no vidrios aluminio todo lo que se puede reciclar cartón tienes desechos orgánicos inorgánicos entonces cada vez pasan los botes de basura y tienen como tres secciones no digo los recogedores de basura entonces eso es algo que a mí me gusta aunque a veces ya no sé ni en dónde va cada cosa a veces por falta de la cultura dices tú a ver en qué bote va esto a ver eso es inorgánico pero no sé si va acá o sea un tornillo donde va en fin plástico cosas cada uno tiene su destino de ser en fin eso es algo que me gusta además de que tienes que pagar por tirar basura o sea una televisión bueno tienes que pagar un tax no de algo así para que desechar esa basura hay mucha botes apropiados en diversos establecimientos como la best buy por ejemplo una tienda que me gusta mucho por cierto donde dice sabes que aquí deja tu motorola viejo aquí deja la batería porque eso contamina eso no lo puedes agarrar el bote basura y tirarlo como todo el mundo lo hace y contaminas la tierra así que la cultura de reciclaje es una de las cosas que más me gustan de los eeuu aunque hace mucho por hacer falta mucho por hacer perdón en el sentido de que el plástico es algo el consumismo en eeuu es algo que pues no favores entonces si necesitamos tener una mayor cultura de reciclaje pero definitivamente ya ir dejando el plástico porque eso es una una mentira por cierto de que cien por ciento no contamina reciclar o sea claro que sí otra cosa que me gusta hablando junto con pegado de esta forma de ver los desechos es que la gente no tira las cosas en la calle o sea esto de tirar basura en lugares públicos en las playas es algo que a mí me me da mucho coraje les voy a decir que vivo en la costa de encenada y la playa es una tristeza es una cosa que me da vergüenza y la gente que viene aquí de ese turismo que no es deseado que son igual mexicanos no es gente estadounidense que también vienen pero no esa gente que viene y deja sus pinches botellas de coca-cola perdón que lo diga así pero es la verdad me da mucho coraje esa gente que no lleva su bolsita y rejunta su cochinero sólo lleva a su casa o sea obviamente también del mar viene la basura porque ya vienen de otros lugares y entiendo pero hay gente bien marrana que dice vamos a disfrutar las playas de allá porque está bien bonito se vienen vienen a acampar y tiran su basurero en la playa entonces eso es algo que me gustaría cambiar y es algo que no me gusta de méxico que creo que deberíamos de multar y proteger nuestras playas ahora estoy harta de ver las playas marranas horribles no las puedes disfrutar se están por dinero estamos destruyendo nuestro entorno entonces es algo que a mí me gusta más de allá de eeuu de que si te ven tirando un papelito te van a multar si de verdad que te multan y vas a llorar así que eso es algo que me gusta más de allá otra cosa que me gusta es que me gusta más allá es que no ves una persona cruzando en medio de la nada cuando estás manejando de que me salió un güey aquí en bicicleta cruzando en el boulevard o sea no nos sale una persona que te hace que frenes de golpe no hay la cruzadera donde no es o sea me refiero a los peatones que no cuidan su vida eso digo generalmente no lo vas a ver allá porque si tú cruzas mal y te atropellan ahí pues la culpa la vas a tener tú y no es la persona que va manejando así que está bien cañón cuiden sus vidas no sean flojos y crucen por los semáforos y por los altos y aún así necesitan voltear para ver pues que no vaya un tipo despistado y los van a atropellar entonces eso a estar más de eeuu incluso en las plazas no puedes cruzar así como borrego libre por el rancho no puedes no puedes cruzar así eso me gusta más allá otra cosa de que va junto con pegado de este tema es que allá parece que hay mayor educación en el sentido de las reglas de cómo manejar correctamente de que si apuntas que vas a ir a la derecha pues te dan el pase no aquí en méxico es con que apuntas y pum le aceleran y no puedes y tienes que esperarte a la otra salida porque ya no te dieron chance de salir porque todo el mundo tiene mucha prisa y no les importa el otro no sabes algo que a mí aquí la verdad ya mejor dices no no pongas ni la direccional porque la neta no te van a dar el pase estamos al revés es el mundo al revés así que eso estaré las cosas y aquí viene una súper interesante algo que es muy muy aquí es un terreno que hay gente que está de acuerdo de gente que no la verdad la gente que está en contra es muy extrema y la gente que está súper a favor también es muy extrema pero les voy a decir algo yo soy yo estoy a favor de que la gente tenga armas yo estoy a favor y creo que en méxico hace falta yo sé que van a decir nada pero en los cárteles eso es otra cosa eso es punto y aparte pero sí creo que hay un derecho constitucional o sea existe en méxico de que tengas un arma pero aquí en méxico te la ponen increíblemente difícil poseer un arma no importa que seas la mejor persona del mundo es difícil acceder es una cosa de que tienes que tener un privilegio para tener un arma aquí en méxico una política en donde no sé si fue con calderón o sea en fin no vamos a hablar de política hoy vamos a tratar de no pero le quitaron por parte de la sede estaban pagándole a la gente que entregara sus armas en un domicilio yo no sé qué persona se le ocurre esta cosa así que ya mucha gente se deshizo de sus armas y pues ahora se arrepienten así que me parece muy injusto te dejan indefensos contra las personas que tienen armas y pues que realicen crímenes a las mujeres las matan el marido con un arma o peor cuando no tiene pues las destazan no tienen como protegerse muchas mujeres no cuentan nada con nada de esto los hombres si en su mayoría me atrevo a decir que sí algunos pero aún así lo que aunque tengas el derecho constitucional de tener te la hacen muy cardíaca en eeuu pues vas así a la tienda si te hacen un estudio de background check o el perfil digamos te revisan que no tengas antecedentes criminales que estés bien de la de la cabeza no dentro de lo que cabe aunque algunos los venden y no estaban muy bien de la cabeza pero bueno ese es otro tema no es que no esté regulado en eeuu pero la cosa es que si la gente tiene mayor educación y creo que sí es algo positivo en texas la gente trae arma en la calle y precisamente por los tiroteos yo creo que si hubieran más armas y a lo mejor esto es un poco loco lo que voy a decir porque yo sé que mucha gente lo repite muchas veces pero quizás tenga algo de razón un arma te puede salvar la vida y si ya sabes que la gente trae armas de forma ilegal tú te puedes defender contra esa persona que tiene arma si tú ves que una persona está haciendo un tiroteo prácticamente le puedes disparar y defenderte y no correr y que te disparen y te mueras o sea yo creo que ahí sí tengo mis diferencias con la con lo que dicen los demócratas y me considero más pro armas de una forma responsable con educación o sea el hecho de legalizarlas me parece más adecuado que satanizarlas y que la gente no puede acceder de una forma más allá de que no tengas que pagar un mega alto costo por obtenerlas siendo que es constitucionalmente legal bueno en fin ya no me voy a hacer más más rollo con esto no más ampliar más pero esa es una de las cosas que más me gustan de día sinceramente me parece una tontería de méxico que no seamos así en fin qué más bueno otra de las cosas es que ya hay más respeto con el vecino es decir no vas a subirle el ruido bien alto mientras estabas tu carro no yo que no pase pero generalmente las normas son más estrictas y hay un poco de más respeto por los demás no solamente por el ruido sino también por cuestiones de no sé de puntualidad del trabajo respeto mutuo no sé la gente es muy cordial quizás detrás de la puerta son otra cosa no pero pero si son cordial o sea son personas cordiales el servicio al cliente es una de las cosas que también me gustan más es verdad que cuando uno trabaja del otro lado soportan hasta groserías los clientes se ponen bien Karen bien Karen como dicen sí o sea sí claro hay un montón de Karen hay son excesos pero en realidad la educación del servicio al cliente está bien cañón porque saben que la competencia con el puro servicio te quema un negocio no por decirlo así o sea le ponen mucha atención a eso aunque sea comida no vendes comida o sea vendes un servicio entonces ellos lo tienen súper claro y en méxico como que no aquí es con que quieres no tenemos si quieres o sea como que te quejas y uno estamos haciendo un favor por hacerte esta cuestión o sea cómo crees no te pongan los demonios sabes y entonces esa lógica pesista pésima pero también tiene explicaciones de que ellos se ganan mucho la propina cosa que aquí en méxico pues no entonces no sé tal vez la gente está de malas por eso no 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 lo sé pero definitivamente sí allá me gusta mucho la amabilidad de la gente y que te traten bien y que saben y lo tienen muy consciente como negocio de que un cliente no se puede ir en descontento de esa puerta no puedes dejar eso porque es un cliente menos ventas menos y seguramente esa persona le va a dar malos comentarios a otra persona entonces hay que tenerlo muy claro o sea tal vez pierdes hoy volverle a hacer la comida o algo pero pierdes menos que si lo dejas ir en descontento entonces eso es algo que me gusta mucho de los estadounidenses sinceramente sí lo tengo que aceptar es mejor el servicio otra cosa es opciones para comprar en los mercados bueno yo creo que también aquí en méxico tenemos muchas opciones entonces esa no sería tal vez el mejor punto pero hay demasiadas opciones sin duda por ejemplo una de las cosas que me gusta ya y tengo entendido que si tú encuentras petróleo abajo de tu terreno o algo así es tuyo eso está muy padre no me voy a comprar un terreno alaska o algo así allá yo sé que hay mucho petróleo aquí en méxico creo que no creo que es de para el público como se puede decir creo que es un bien público en fin esas son algunas de las miles de cosas la verdad que sí me gustan más de eeuu me gusta mucho la cultura de la puntualidad pero también eso de la puntualidad está bien gacho en el sentido de que si haces una fiesta y tus citas gringos van a llegar súper puntuales y se van a ir bien temprano no es de que hay que asteriar vamos a hacer algo después no ese gringo ya se quería dormir a su casa ya después de las 10 ya es como que hay ahora que no se acaba muy bien ya cumplimos con el evento ya nos vamos y pues aquí en méxico somos de que no a las 3 4 de la mañana ya bien pedos desvelados o sea bien ya de que dices tú ya duérmete no la gente ya como que siento que no es así no es no trae ese rollo latino de de poner un una hora que aparte llegan tarde no y ponerle una hora como final o sea siento que ya no funciona así a menos de que te juntes con puros latinos pero siento que en general los estadounidenses pues sí sí tienen como que ahora límite a ver de cuánto va a durar esto así eso y ya eso y me voy ya igual y tiene que ver porque pues allá si se trabaja mucho no digo que en méxico no de hecho creo que en méxico el horario laboral los aquí son 48 horas es un 40 o es decir a que se trabaja más pero el sentido de que ya mucha gente tiene dos trabajos la puntualidad es muy importante y andar desvelado jodido en un trabajo pues no o sea ya si te exigen que andes en chinga pues no puede estar ahí platicando como la gente de aquí que anda cada que cotorreando haciéndose mosca en el trabajo la verdad es que creo que ya no se presta mucho para eso y bueno hay muchas cosas que quisiera decir pero creo que aquí voy a terminar este vídeo para no ahondar y empezar a el ramblin que le llaman el de hablar y hablar y hablar y no dices nada entonces ya creo que dije suficiente la verdad es que me gustan muchas cosas de eeuu no les voy a mentir y otras cosas que la verdad detesto pero eso lo dejaré para otro vídeo nos vemos hasta luego y suscríbete